La expareja de David Ortiz continúa su lucha en los tribunales en contra del exjugador de los Medias Rojas de Boston. Yo quiero tener paz y tener justicia. Ella objetó la decisión del Ministerio Público de archivar su denuncia por supuestas amenazas y violencia psicológica a través de conversaciones telefónicas y mensajes. La fiscalía no hizo ninguna, absolutamente ninguna diligencia de investigación. El celular ni siquiera lo habían mandado al Inasif, ni siquiera había mandado el celular, estaba lleno de polvo en ese departamento. Esto no era necesario porque todos esos mensajes que la señora Fari argumentaba que eran hechos ilícitos, fueron depositados en fotocopias. Además, David nunca ha negado que esos mensajes hayan salido de su celular. La vista fue a puerta cerrada por tratarse de violencia de género y a la misma no asistió el llamado Big Papi por presuntos compromisos laborales en Estados Unidos. Es un asunto penal, bueno, pero él tiene que venir. Pero él no está presente. Pero él vive metido en el país haciendo otro tipo de cosas, entonces él no puede venir a un asunto de la justicia. De conformidad con la tierra, con las prácticas. La jueza suspendió la audiencia hasta tanto otro tribunal decida sobre la exclusión de importantes fiscales del caso, que según Fari Almanzar estarían parcializados y habrían favorecido en el proceso legal a la ex estrella de las grandes ligas. Una recusación contra la fiscalía del Instituto Nacional en más personas de ella, porque afirmamos que ella tiene una relación sentimental con un procurador general de la República cancelado, que fue la persona que coordinó lo que tiene que ver con el archivo. En otra corte, Almanzar solicitó un análisis toxicológico a Ortiz para determinar si él ha consumido drogas debido al presunto comportamiento exhibido hacia ella y su hijo. Ella sabe cuáles son los requisitos que tiene el Salón de la Fama para que el señor David pueda ingresar al mismo. Y ella está iniciando todo este tipo de acciones de manera que él pueda tener algún traspié. Al menos seis procesos judiciales que involucran a David Ortiz y su expareja se dirimen en la República Dominicana. Dos por un apartamento en este lujoso edificio y una casa en la playa, por la conformación de empresas en común y por supuesta violencia de género, entre otros. El próximo 3 de noviembre David Ortiz y su expareja podrían volver a verse cara a cara, esta vez en un tribunal especializado para menores para discutir sobre la solicitud de la prueba antidrogas. En Santo Domingo, República Dominicana, Indira Navarro, Primer Impacto.